Más de 500 profesionales, 60 cámaras, 19 unidades móviles y 35 kilómetros de cable. Es el enorme dispositivo que ha desplegado la televisión gallega para cubrir la visita del Papa y acercarla a millones de hogares en todo el mundo. Nosotros tenemos todo preparado para cubrir los tres actos principales, cuatro actos que va a realizar el Papa en Galicia. Es la bienvenida de estado que se le hace en el aeropuerto, el descenso hasta Santiago de Compostela, a la peregrinación en la catedral y luego por la tarde en la misa. Hicimos las pruebas hoy por la mañana y todo está funcionando bien de momento, toca madera. Preparativos también en Barcelona donde al día siguiente Benedicto XVI consagrará el templo de la Sagrada Familia. Y para que le sepa bien, el arzobispado de Barcelona ha encargado esta réplica en chocolate que se tomarán de postre en el almuerzo. Está hecha íntegramente en chocolate, es chocolate macizo, pesa unos 35 kilos. Hemos trabajado 25 días, un equipo de unas 20 personas. Tanto Barcelona como Santiago estarán blindadas durante el fin de semana. Se esperan cientos de miles de personas en la calle y no todas para darle la bienvenida al Papa. Los colectivos laicos también se movilizan, por ejemplo, los ateos de Cataluña ya han comenzado a hacer circular este autobús para protestar por la visita. ¡Gracias!